¡Bien, chiquilina! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, chiquilina! ¡Bien, chiquilina! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acá hicimos la crono por equipos, la verdad que estuvo lindo, una linda experiencia para el ciclismo femenino, correr así en equipos, una crono es muy linda y bueno, una experiencia divina para cada una, que se lleva todo lo mejor de los integrantes ¿Y cómo se siente esa Argentina defendiendo los colores del Cardona Wander? La verdad que no tengo palabras para agradecer a Cardona y a la gente que es maravillosa me recibieron como si fuera parte de la familia y la verdad que no tiene precio sentirse así uno que está lejos de su casa, de los seres queridos y la verdad que la primera vez que me separo así de mi hija y me hacen sentir como en casa, no tengo palabras Así que debemos pensar que vas a seguir viniendo Me encanta Vengo a venir a Uruguay, al equipo que te invite, ya sos una uruguaya más casi alejada La verdad que sí, los uruguayos son maravillosos y me encantaría volver y dar lo mejor de mí Muchas gracias Gracias a ustedes 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 Thank you Gracias a ustedes Gracias a ustedes de muchísima gente, también vamos a hacer una premiación especial, tenemos un montón de sorteos, pero bueno, qué decir, la verdad que lo que habíamos planeado, una fiesta, el clima increíble, los tres días, las damas se portaron de maravilla, los acompañantes, los delegados, la caravana, los comisarios, no sé, toda la gente involucrada, todos nuestros ayudantes acá en la vuelta, que están todos los días armando las plumas, las vallas, un laburito que capaz que no se ve, pero es fundamental también, o sea que a toda esa gente, a ustedes, a la prensa que estuvieron ahí todo el tiempo mostrando lo que pasaba, nada, un gracias enorme porque realmente creo que es el sentir de los dos, que fue una fiesta y a su vez pudimos disfrutar de esa fiesta, que no muchas veces se puede. Bueno, lo mismo que Pablo, hace tiempo que veníamos laburando, la verdad que la veníamos crañando hace tiempo, todo va saliendo todo impecable, queda solo la premiación, pero la verdad, un éxito total, agradecer a todos, a las competidoras y a todos que nos dieron una mano de los sponsors que fueron el pilar de todo esto, y bueno, la verdad que conforme y felices. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video